Necesito tu ayuda, necesito tu perdón y que esa sangre derramada en el calvario me cubra Señor, cúbreme con tu sangre, lávame con tu sangre, lávame Dios, lávame y límpiame, límpiame. Que mi vida entera en Él, consagrada mi Señor, que a mis manos pueda crear, el impulso de su amor, levante su mano y diga, lávame tu sangre, lávame tu sangre salvador, límpiame, límpiame Señor, límpiame de toda mi malta, traigo a ti mi vida para ser Señor, juro, diame mi amor, llor Haz hola, cósmine debido milíneas manifestaciones de todas imágenes, dávame tu sangre, lávame tu sangre salvador, límpiame de toda mi malta, traigo a ti mi vida para ser segura suya por la eternidad suya por la eternidad otra vez dígame clávame en tu sangre Señor clávame en tu sangre salvador clávame en tu sangre y salvador traigo a ti mi vida para ser segura suya por la eternidad 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 suya por la eternidad